Este lunes 18 de noviembre, el programa Tras las huellas de la historia de TV Sur presenta un homenaje póstumo a la memoria de don Franklin Varela, el recordado Frank. Fue empresario, agricultor, emprendedor, nació en San Antonio de San Ramón en Alajuela, pero se convirtió en un generaleño más. Recordado por ser propietario por muchos años del Centro Social El Cañaveral en Palmares, aquí en el Valle del General, un salón de baile de los más recordados y por donde pasaron los mejores de los mejores de los grupos de la época. De pura manera redonda, y caña, por eso le pude cañaveral, porque era pura caña de bambú, cerrado con todo por caña de bambú. Y me fui donde el doctor Rodríguez, que ya murió. Rodríguez Zulaté. Era amigo mío, y tenía un fincón que era redonda. Y le digo, doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted no podría, voy a hacerme un salón de baile, si puedo? Le digo, pero lo ocupo madera, y madera redonda, y me dice, yo le regalo toda la madera que ocupo. La caña india, caña bambú, que tenía un montón, caña madera redonda, los postes del salón en un poste así gruesos. Siempre trabajador, desde muy pequeño, sin importar la labor, la hizo con gran cariño. Yo cuidaba gallinas a mami, seguía las gallinas que ponían en el monte, que antes hacía así. Mami tenía como unas 100 gallinas, carracos, de todo tenía ahí, chompipes, y mi papi tenía cerdos, antes no se vendía la carne de cerdos, se la comía, vacas, quesos a montones, de la leche que se sacaba, y mami la cortaba y hacía quesos. Siempre, recordó el antaño con nostalgia. Antes no habían asaltos, no habían robos, ahora no se puede ir a una pieza de San Isidro, nosotros usábamos una pieza de aquí, a San Isidro como amigos, nos íbamos a cualquier hora del día, y nos veníamos a la una de la mañana, doce a una de la mañana. Y tranquilos. Y tranquilos, a pie, desde San Isidro aquí. Sí, ¿cuánto tardaba, cuánto duraba esa... Esa ruta. Sí. De ahí, como una hora, porque uno... Franklin Varela, fray, su recuerdo vive en los que lo conocieron. Viva este homenaje póstumo en TV Sur Canal 14, este lunes 18 de noviembre a las 5 de la tarde y el viernes 22 a las 8 de la noche, solo aquí, en Televisora del Sur y en www.tvsur.co.cer.